El ron es el monte, le va a contar a la chacarera para el río pala La manufiando y acá están los vallos, cantando los vallos, cuban los vallos Cuando por la tarde se ha formado, cantando en la copia, ella en la bajada Y ahora que este viejo le canta su suelo, que más tiene muerto, que más tiene que ser yo ¡Sí, señor! ¡Adiós! El ron es el monte, le va a contar a la chacarera para el río pala El ron es el monte, le va a contar a la chacarera para el río pala, pa' los canales ¡Sí, señor! El ron es el monte, le va a contar a la chacarera para el río pala, pa' los canales Y ahora ya está viejo, le canta en tu sueño, costa y recuerdos del pódice de aquellos Muchas gracias San Martín